No le alcanzaba a culero, por más que me tirara a mi pendejo que dice pedo. ¡Cuide! ¡Reviéntenla! ¡Arriba! ¡Porte la comoda! ¡Porte la comoda! ¡Dame! ¡Me lo hago de mañana! ¡Ya lo llevo del despante! ¡Ya! ¡Yo que sí! ¡Yo me quité! ¡Yo me quité ayer! ¡Ruéltala! ¡Vieron! Hoy tengo 5 minutos de trabajo. ¡Oye! 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 ¡Oye acércate arriba es suya Kevin hey quiere empujar el pantasma dos balones pasaron uuuh ha tenido mucha ya ganó una vamos en el medio baje 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 a ayudar vamos Kevin eso es como se llama calisto tu puedes calisto ay si te pegan no te pegan no te pegan 3 minutos explica lo que yo hice en primer lugar que te caen ya la guardia vinieron todo a huevos es lo que tienen que hacer yo voy primero yo voy primero dice eso no te veo ni ánimo de hablar yo no sé que te pasa vamos ya después de la la vamos 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 suéltalo pégalo vamos salga arriba porcero solo 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 corre no eso es todo eso es lo fue gol eso es lo fue gol ese huevo ese huevo bolazo que te ve fue gol bravo ni porque la asfixió va a ser güeyo hueco Que tal de ogao tu que opinas? yo no opino nada wey, asi que no me graves porque yo he buscado he buscado pueden dar recompensa por mi Depende de quien te venda Si no puedes, no repartas Si no puedes, no repartas Si no puedes, no repartas No puedes, no repartas Niñas Ya vete a dormir Niñas Nada, pero vamos a entrar a otro Uy La madre Va, va A ver A ver Lo grabaste, Coyo Gol No Si wey ¡Vamos adelante!